¡Vamos! 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 Disfrutando de esta noche de carnaval. Totalmente divertido, muy buena. ¿Qué es lo que los atrae en esta noche? Todo, todo, todo el movimiento, la música, la comparsa, todo. ¿Disfrutando esta noche? Una hermosura la noche, muy lindo, muy lindo. ¿Qué es lo que más le gusta de este carnaval? Las comparsas, la alegría. ¿Cómo ven las comparsas? Muy lindas, muy lindas. ¿Vino ayer? Sí, hermoso, hermoso. ¿Qué significa para Paraná recuperar el carnaval? Este es muy divino, ojalá siempre se haga, porque lo queremos siempre. Ojalá se repita, porque lo mejor que hay para la gente, la que no tiene y la que tiene, y es lo mejor. Esta alegría para los chicos y para toda la familia es lo mejor. ¿Cómo ves la gente en esta noche? Muy bien, muy bien. Le ponen muchas ganas. Es algo muy lindo. La verdad que le den a Paraná una oportunidad así, significa mucho para nosotros, para poder compartir trabajo enorme y para la gente que lo pueda disfrutar y vea nuestro esfuerzo. Ustedes antes que yo se lo responda saben que es exitoso. Seguro podría ser mejor, pero la verdad que la distancia entre lo generado culturalmente este fin de semana, la digo cultural y turísticamente, realmente, la exigencia que ha sido para el gobierno municipal, el trabajo conjunto con la provincia y con la nación, el esfuerzo comunitario, porque acá hay mucha expresión popular de comunidades que vienen sosteniendo sus comparsas a toda prueba, con mucha energía, cayéndose y levantándose, y nosotros decidiendo, los corzos van a ser una política cultural de la ciudad de Paraná que expresa no solo el baile y los bombos, sino además otras cosas que se pueden generar. Por eso estamos incorporando ya todo un acompañamiento técnico de especialistas para que Paraná tenga realmente los corzos que se merecen. Nosotros nos comprometemos a que cada vez estén mejor, pero la verdad que celebramos muchísimo esto, esta fuerza, esta energía puesta acá. ¡Gracias!